Eh... Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Y bienvenidos de nuevo a la sección más divertida de este canal donde vosotros os reís y yo sufro Y encima me tengo que gastar muchísimos materiales en subir personajes que no utilizaré nunca más en mi puñetera vida Hoy particularmente he tenido que subir un par de personajes que realmente yo creo que sí que les daré algo de uso Sobre todo para la Reverse Stage y uno de ellos incluso para lo que viene a ser quizá alguna partidita PvP Alguna setup de PvP más en el futuro De momento no son personajes que utilizaba, obviamente, y me he gastado lo más grande Me he quedado sin skip tickets, gente, porque he tenido que farmear un montón de ítems de Awakened Este es el equipo que vamos a utilizar, os voy a dejar por ahí posiblemente o dejaré algún clip del multi como tal Que este es el multi, el primer multi del banner de Meliodas los Bane Primer multi Dicen que ya está la animación de los Bane Los Bane en single, loool Ramita Ramita espectacular Y Hawk, cuidado, eh Vale, nos ha hecho Ugu De hecho creo que tenemos más o menos la misma animación No, tú tienes, tú tenías Hawk Y te ha hecho Ugu, a mí no creo Creo que no, ya estoy un poco perdido Ponte carry para que tengas su suerte Sí, claro, ¿qué queréis? Que me autosabotee No tiene buena pinta, no tiene buena pinta A ver, tú SSR No, no, no No No, 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 no Por cierto, gente, con este multi tengo que hacer un equipo O sea que En fin, esquipeamos, vamos a ver si tenemos Bueno Equipo de los mejores amigos Correcto Yo lo veo, eh Bueno, vamos para allá En el cual salieron estos tres Bueno, estos cuatro señoritos Realmente no salieron ni el Houser Ni el Guild Thunder SSR Ya sabéis Que si no sale ningún personaje SSR Me guardo la licencia de por lo menos Poder cambiar Algunos de los personajes SR Que aparezcan por algunos SSR Porque si aquí tengo que llevar Al, yo que sé Al Houser verde Y al Guild Thunder azul Me corto el pito Gente, no subiría esta sección Espero que lo entendáis Aún así es divertido Porque voy a estamparme lo más grande Y así es medianamente Medianamente Competitivo Vamos a explicar un poquito el equipo Porque de nuevo hemos tenido que montar un monorred No me gusta que todos los setups sean monorred Pero es lo que hay Y es que, pues bueno Podríamos montar este pequeño equipito Gracias a que estamos utilizando al Houser Y al Guild Thunder SSR Porque estamos bien por aquí Estamos viendo por aquí Que este señor Este Dreyfruyus Aumenta un 60% la defensa De los aliados Con el atributo fuerza Y si nos vamos a su hijito A nuestro querido Dorito Al señor Doro El Griamore Que lo he llevado a la peluquería Ya lo sabéis Pues hace básicamente lo mismo Aumenta las estadísticas Bueno, en este caso no lo mismo Sino Aumenta las estadísticas de vida Pero básicamente nos permite sobrevivir más Es decir, una pasiva defensiva Aumenta las estadísticas de vida Un 15% En el JCJ Es decir, en el PvP Actualmente me he puesto comida de defensa Estoy pensando en ponerme también comida de vida Es algo que iré testeando Conforme vayan yendo las partidas No creo que me eche más de 3 4 Porque sé que las voy a perder todas En el anterior one shot Nos llevamos la sorpresa De que ganamos 2 de 3 partidas Si no recuerdo mal Pero bueno De nuevo nos vamos a enfrentar A una maravillosa Partida De lo que viene a ser Peleas de Metapods Peleas de Metapods Nuestro equipo es un tancazo acojonante Vamos a intentar que el Thunder Se lleve lo máximo posible Mientras que estos dos Van pegando un poquito Sinceramente De nuevo No confío mucho Pero vamos allá Así que Pequeño cortecito Me voy con mis panitas a llamada Que me tienen que coachear para esto Y empezamos Así que disfrutad del vídeo Vamos a darle A un par de partidas Yo creo que van a ser 3 partidas Porque me voy a cabrear muchísimo De momento llevo comida de defensa Aunque no descarto probarla de vida Vamos para allá Fuera coñas La ultimate de este tío Con la norma De esta semana No puede estar del todo Vamos a ver Lo que pido por favor Es no enfrentarme a perforación Porque creo que me destruyen Yo creo que si te enfrentas a perforación Tú hermano Yo sería un one shot Y no de esta serie Por favor Perforación no Pum Por hablar Demo Melik En toda la cara Encima Está Lilian No Está Lilian Demo Melik En toda la cara Lleva los veis Se gana por 11k Debería echarme comida Ese es ese Mi maestro Mi puta madre Por cierto Sí Exacto Estamos en maestro No he subido a campeón Aún esta semana Ya sabéis que yo Cuando subo a campeón Dejo de jugar Pero esta semana Aún no he jugado en elite Y es posible que me coma Tremendo garrón De la gran flauta Bueno posible no Va a ocurrir Pero bueno Mientras no me frente Al Al este Yo no creo que tenga Tanto problema De hecho Creo que no puedo Tiene pinta Vamos a ver Vamos a hacer esto Y vamos a sacar la ulti De nuestro querido amigo Wild Thunder Tengo miedo Porque esto pega a todo el mundo ¿No? Sí Le va a hacer ulti Es probable Ah bueno Yo también tenía miedo Antes contra No Todos No Dios A ver Igual es bot Porque Igual es bot Correcto Es un bot Encima tiene suerte Luego entro yo Y me encuentro De Vieri está Rosa Galán Pero a ver Yo creo que sea un bot O no Me da bastante igual Me voy a partir el culo Igual ¿No? ¿O qué? O no Yo creo que sería Tirar esto Por si acaso me pega Sí ¿Por qué vas a pegar al lili? ¿Por qué le pegas al lili? Exacto Pero los veins ¿Qué es el problema? Pero esta ulti Wait Es sobre un enemigo Vale Es uno de los Problemas que tenía A la hora de pegar por aquí Pero bueno Vamos a tirarlo todo Esperemos que Cargándose al los veins Sería bastante bonito Tiene 6 de 6 Está aquí Correcto No se muere Bueno Espérate Este hombre pega bastante No mucho Ha pegado bastante A la defensa No pegan Claro si vas a vida defensa A ver No A A Dreyfus Yo lo llevo a ataque y defensa A los que llevo vida y defensa Son Kill Thunder Y el Dorito que va por detrás Buah Tengo mucho miedo Se va a curar O sea Ese pavo No llega a ser un bot Y ya estarías muerto Tengo mucho miedo Que no Mira Confía Mira A tomar por culo Que no Sale tú Sale el héroe Sale el héroe Sale el héroe Sale tú Vas en la manga Sale el héroe Bueno yo creo que es partida De rendirse Igual el héroe Sale tarde También te digo Nada Aceptamos nuestra derrota Y ya está No hay mucho más que hacer No hay mucho más que hacer Yo creo que este vídeo One shot Gente va a ser un poco Acabemos cuanto antes Así que vamos a aceptar la derrota Y vamos a la siguiente partida Y A morir Y a morir Porque ni siquiera podemos Contra un bot Es lo que hay Confirmamos que era un bot Vamos que estaba clarísimo No ha tirado ni una De las cartas de Meliodas Bueno es que Turno uno Cuatro cartas de Meliodas Sabi Turno dos Dos de oro Y dos de plata Si hubiera sido un pavo Hubiera dicho Venga hasta luego Vamos a probar Visto que me quedo cerca Del cc de un bot Vamos a confiar En que algún bot Más me voy a encontrar Vamos a echarnos La comida de vida Que sería bastante bonito Y a ver si supero la Supero el cc de alguno Que estaría bastante bien 181 Vamos a ver No confío en esta Al igual que la anterior Al hacer más trampas De lo habitual Y al ponerme ese demon Meli rojo Que no deja de ser Un cartón Confiado un poco más En este Por mucho que seamos Coleguitas Me da que no Me da que no Te imaginas que te enfrentas Al mismo bot Por favor Veamos Valenti Con 201k Tengo miedo Del clan 7DS Latinos Por favor Respeta ¿Te has dado cuenta Que antes también Era Latinos? Si No me he dado cuenta O sea ¿Esto es porque te comiste Un peruano? Seguramente Y que es maestro 4 Y vas a bajar directamente Para el 0-2 De la hostia Te quitan tantos puntos Sí Te quitan como 30 Fácil Me quiero ver Pues Yo diría De sacar la ulti A Guild Thunder Así que voy a hacer esto Y vamos a hacer esto Vamos a confiar Nos ponemos la burla Que le peguen al Gil y Truenos Me lo tendría que poner Ataque y Defensa Al Gil y Truenos Posiblemente debería Por lo menos No le he hecho No le he hecho paciencia Cosa que me esperaba Seriamente Qué excepción 6 de 6 1080 de De porcentaje de ataque Y no es capaz de matar A un tío Paciencia Aguanta Aguanta muy bien Aguanta muy bien Me gusta El problema es La ulti de este señor Que me la voy a comer Obviamente sí o sí Así que nada Lo que voy a hacer Va a ser tirar la ulti ¿Cómo? Te la tanqueas Me la tanqueo A ver Si te metes Eso yo creo que te la tanqueas Me la debería tirar Me debería tirar esto Vamos a tirar esto Pero Esto ¿No es quitarse a Valenti? Es que me da A ver Yo creo que es quitarse a Valenti Porque si no Si no Si no pego con ulti Yo no creo que vaya a pegar nunca Si no la mato ni de coño Oye pues no ha hecho mal daño Escúchame ¿Ahora? ¿La matas? No, no, no Si hubieras pegado de Andreyfus Puede ser Puede ser Pero bueno Deberíamos aguantar el capón de De Escarron Deberíamos aguantarlo Con la burla puesta Deberíamos Y luego A no ser que este Seis de choice Claro También puede ser Paciencia No Crítico Te ha subido Ah no Que este no es Va a full Eh, eh, eh Quiere hacerte la triple Bueno pues Se va a morir Este señor Y Sí, sí Y confío Confío en que De Fruyus No De Fruyus Eh, let's go Ganamos O sea No te ha tirado la ulti Porque tienes el town Me estás diciendo Yo creo que igual era por eso O sea Escúchame Le teme a un A un Killzander rojo Escúchame Este señor No sabrá ni lo que hace No, es que quiere quitarse A otra carta Primero que no se ha Killzander rojo Va a gastar la ulti Exacto Oye, escúchame Si no quiere malgastar la ulti Como sigues así No va a tirar ulti mate ¿Sabes? Nada, nada Que no quiere No quiere No quiere tirarse la Killzander Pues a ver También es cierto Que ahora me voy a comer La otra ulti Es lo que hay No, no No, no No, no Burla, burla Sí, la burla me la voy a poner Yo ahora tiro De Fruyus Yo lo hubiera hecho al revés Hubiera juntado De Fruyus Para sacar ulti mate Y burla Y ahora tiras De Fruyus No, no Escúchame Resetea No, no Escúchame Resetea Mueve una carta De Gizander Tira ¿Y esto? Y ahora No Es lo mismo No Sí, de hecho Sí, es lo mismo Gipollas Además ¿Para qué vas a sacar ulti? Pues también es verdad Se ha calentado Es que claro Ahora me voy a comer la dos A los cojones A tanqueas A tanqueas Claro que yo no la tanqueas Pero como he pillado Tanto daño A tomar por el culo La única que parecía ¡No! La única que parecía Que se iba a poder ganar A ver Ha estado Dos turnos Estabiendo Tú habrás pensado eso Pero yo tenía claro Que no ibas a ganarlo A ver Lo hemos intentado Mirad el Dorito Que refachero Míralo Recién salió la peluquería Puede ser Vamos a que vas a Platino Y busco a la vez que tú Dejar de invitarme Yo creo Yo creo que puedo Puedo El señor X-chan No ha sido gentil Conmigo La verdad Eso es porque no te conozco Iba a decir Eso es porque no te conozco Da igual Es que ahora todo el mundo Se llama Katesin Entonces Nada gente F Nos vamos a echar la última Muy a mi pesar Porque La madre que me parió Menudas partiditas Luego me tocará Recuperar el camino andado Así que voy a comprar La última vidita La verdad es que Tendría Tengo muchas ganas De que por fin algún día Me salga algún SSR En el primer multi Porque desde que he empezado Esta serie Nunca me ha ocurrido Y sería bastante bonito La verdad Bastante, bastante bonito Pero bueno También es cierto Que hago trampas igual O sea que Pero bueno Que me salga un SSR bueno En el primer multi Eso sería un detalle La verdad Pero bueno Última partidita No está funcionando bien Monspeed rojo Monspeed rojo No por dios más Lo tengo 6 de 6 Lo tengo que subir al tope Pero ya varías un 6 de 6 Sin duda Venga va Literal Todos los que estoy usando Están también 6 de 6 O sea que A priori no debería funcionar Tan mal Pero bueno Un Lost Bane Me va a partir el cacas Lost Bane con Lilia Y con Gouzer Me gustaría poder Llegar a tirar la ulti De Furuyus A ver que tal pega Pero es que me veo Tan obligado a pegar Con este señor Y a tirar las cartas De este señor Pero ¿Por qué se ha caído Le hemos bajado las stats ofensivas? Pero es que da igual Es que da totalmente igual Antes las tenía bajadas Y aún así Me ha partido el culo Va a ser doloroso esto ¿Por qué no la lleva dual? Eh, 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 eh ¿Por qué no la lleva dual? No lo sé Llevará king de cuarto Lleva king rojo detrás A ver Eso es fácil, mira Eso es fácil de ver Te metes en perforación Pero aún así Oye Se arraiga hoy Aún así Oye, turno En plan, solo te falta mitad de vida En dos personas Que refachero Pero, ey Es que no le quiero pegar a Lost Bane Es que da igual Ya tiene las cartas subidas Tiene un par de cartas subidas Sobre un enemigo Es que no sé ni a quién pegarle ¡Es que este equipo es una mierda! Demasiado defensivo Debería haber subido Alguno de los otros Houser O Gale Thunders No sé No tengo ni idea De lo que hacen los otros dos Y de hecho Me ha dado mucha rabia Porque me quería poner la La palita En el Gryamore Pero este Gryamore No lleva arma Y me ha dado mucha rabia Va Va, puños Desde la old school Ala, adiós que hace La gente Contra el RNG Y los robos No se puede hacer nada El PvP es así Ya sabéis cómo va Si, es un equipo de mierda Pues No le he quitado vida a nadie Bueno Voy a dejar que me gane No, no Tírala a Noro Tírala a Noro Junta y tírala a Noro Dios Vale, va a tener mierda Saca su ultimate Aunque sea para intimidar ¿Crees que se remira? Yo creo que sí ¿Te imaginas? No puedo hacer nada Contra mi Houser Y se ríe el gilipollas Cuidado Que te sacan en Subjodante Cuidado, eh Estoy enfadado ya Está feo Si he insultado A los contrincantes Eso es su normal Estoy enfadado No quiero hacer más Esta serie Te han hackeado claramente Me han mandado Latinoamérica Estoy enfadado Oh, no Bueno, pues tres partidas Alrededor De 75 puntos menos Supongo que podría haber sido Bastante peor Bueno, no Realmente no Así que Nos vamos a ver en el próximo One Shot, gente No se puede hacer más Cuando salen equipos Tan defensivos Y más cuando sale gente Que bueno En los 20 En los 20 Ya a partir de ahora Yo creo que esta serie Va a perder bastante gracia Pero bueno Lo seguiremos intentando A ver si ganamos alguna partidita Gente Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!